Bienvenidos a su canal de Filósofo Internacional 2.0 Vamos a hablar acerca de las 7 noticias más importantes con el que cierra el día 30 de marzo de 2020 Así es, y vamos a seguir hablando del desarrollo del SARS-CoV-2.0 que continúa haciendo estragos Donald Trump, primera noticia Donald Trump afirma que en Nueva York no necesita cuarentena El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, asegura que no será necesario poner en cuarentena a la ciudad de Nueva York Esto pese a la gran cantidad de contagios por coronavirus que se ha presentado en territorio estadounidense Trump aseguró que la decisión fue tomada luego de abordar el tema con el Grupo Especial de Trabajo de la Casa Blanca Esto, pese que hasta el pasado 28 de marzo solo Nueva York contabiliza 52.000 personas afectadas por el COVID-19 ¿Qué le estará pasando a Donald Trump? ¿O qué? ¿A qué estará jugando en ese sentido? Bueno, esperamos que tenga unas bajo la carta No dudo que debe ser así En una segunda noticia Perú endurece toque de queda para zonas que incumplen confinamiento La inmovilización obligatoria toque de queda vigente en Perú con el propósito de combatir el coronavirus se ampliará en todo el país y con mayor dureza en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto debido al incumplimiento de las normas que generó más contagios en esas localidades Así lo afirmó este lunes el presidente Marín Vizcarra al hacer un balance de los primeros 15 días de cuarentena En el mismo dijo que el Ejecutivo resolvió hacer algunos ajustes en las medidas para afrontar la emergencia sanitaria con el fin de asegurar el cumplimiento de la inmovilización social obligatoria En la tercera noticia Ecuador extendió suspensión de jornada laboral hasta abril 60 personas han fallecido hasta ahora por coronavirus y 1962 están contagiadas en Ecuador donde se ha extendido hasta el 5 de abril la suspensión de las jornadas laborales En una rueda de prensa virtual la ministra de gobierno María Paula Romo apuntó que el Comité de Operaciones de Emergencia COE ha decidido llevar hasta el 5 de abril la suspensión de la jornada laboral que inicialmente estaba fijada para mañana martes para hoy perdón martes 31 de marzo La cuarta noticia Francia supera las 3.000 muertes por coronavirus Triste y lamentable Francia ya lleva un total de 3.024 fallecidos desde el inicio de la epidemia 44.500 casos confirmados anunció el director general de sanidad Jérôme Salomón En las últimas 24 horas se registraron 418 muertes lo que supone el incremento diario más fuerte hasta la fecha De los 44.550 casos confirmados 5.056 pacientes se encuentran en reanimación añadió el representante francés en su rueda de prensa diaria sobre la evolución de la situación Quinta noticia ONU pide 2.5 billones de dólares para los países en desarrollo por la pandemia Los economistas de la Organización de las Naciones Unidas pidieron este lunes otorgar 2 billones y medio de dólares en fondos subsidios y cancelación de deudas con el propósito de ayudar a los países en desarrollo a enfrentar la pandemia del COVID-19 En un estudio publicado este lunes la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo CENOSET destacó que las consecuencias económicas vinculadas con la pandemia del SARS-CoV-2.0 son cada vez más difíciles de predecir pero que está claro que las cosas van a empeorar para las economías en desarrollo Sexta noticia nos vamos para España España supera a China bueno en los datos que conocemos con 85.000 casos de contagio España superió este lunes a China con casos confirmados de coronavirus pero el crecimiento de contagios se modera desde hace varias jornadas El número de muertes en un solo día se redujo ligeramente de 838 a 812 hasta las 7.340 defunciones los infectados en España son 85.195 en tanto que los diagnosticados en China desde el comienzo de la pandemia se sitúan en 8.470 con 3.304 fallecidos vuelvo y repito de los que se cree en el cuento de los medios de comunicación chinos cuando nosotros manejamos trae información que sobrepasa los millones de fallecidos en el caso de China pero bueno vamos a esperar que salgamos de esto y que se abren las investigaciones séptima y última noticia Johnson & Johnson iniciará ensayos clínicos de la vacuna contra COVID-19 Johnson & Johnson anunció el día lunes la selección de un candidato para la vacuna contra el coronavirus proyecto en el que ha trabajado desde enero del 2020 la tarea estará a cargo de las compañías farmacéuticas Janssen de Johnson & Johnson y las autoridades de investigación y desarrollo avanzado biomédico Varda juntos se encargarán de proporcionar un suministro global con más de mil millones de dosis la compañía Johnson & Johnson experiencia pruebas en humanos de su vacuna contra el coronavirus a mediados de septiembre del 2020 la compañía anticipa que los primeros lotes de vacunas COVID-19 podrían estar disponibles a principios del año 2021 esto es un plazo sustancialmente acelerado en comparación con el típico proceso de desarrollo bueno veamos a ver qué pasa de todas maneras señores Johnson & Johnson creo que hasta ya no alcanzamos a llegar esta es la información que les traigo esta es la información que les trae el filósofo internacional 2.0 según no te has suscrito a este tu canal suscríbete regálame un like si quieres apoyar este trabajo que estamos haciendo no te cuesta nada apóyanos regalándonos un like y compartiendo esta información en tu grupo de noticias en tu grupo de whatsapp en tu grupo de instagram en cualquiera de tus redes sociales apóyanos un abrazo rompecostillas mil bendiciones de tus redes sociales y de tus redes sociales